hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre trayendo de recursos efectos para que puedan agilizar sus proyectos en esta ocasión les he traído unas letras en chocolate como una especie de chocolate para que puedan simplemente cambiar de tipografía ya que el efecto listo y lo puedan montar en sus proyectos listo entonces en la descripción del vídeo les he dejado los dos links uno con el archivo psd que solamente tendrían que venir aquí a la página de mediafire enviéndole el enlace que les dejé abajo les dan descargar y también descargan la fuente en esta ocasión vamos a utilizar la tipografía pacífico entonces pues simplemente vendimos aquí en descargar la descargamos vendimos en el efecto chocolate descargar y ya está vale yo no los voy a descargar porque los tengo como siempre ya en el escritorio listos aquí está el efecto chocolate y la fuente pacífico vale entonces vamos a instalar la tipografía la seleccionamos dándole doble clic y en el botoncito de instalar y dice que ya la tengo instalada entonces simplemente cerramos ustedes simplemente se les va a hacer el proceso común de instalación y ya está vamos a abrir la tipografía perdón vamos a abrir el efecto y se nos abre nuestro programa photoshop recuerden que el photoshop 2021 también está en la descripción totalmente full simplemente lo tienen que descargar darle instalar y ya está como pueden ver aquí ya abrió nuestro nuestra cuenta de chocolate pueden ver que se ve muy bien y tiene excelente calidad para acercar control más para alejar control menos si quieren editar el texto colocar cualquier otro cualquier otra palabra pues nos venimos aquí a este efecto inteligente le vamos a dar doble clic y ya está se nos abre aquí otra pestaña entonces si queremos cambiar el texto simplemente vamos a hacer doble clic aquí dice que reemplazar vamos a buscar la letra pacífico listo y pues vamos a cambiar el texto que queramos aquí vamos a colocarle efecto vale pero con en mayúscula si quieren la podemos hacer más grande para que quede completamente proporcional sin hundirle nada la cogen de la esquina y ya está le hunden control enter para transformar control t para ya aceptar los cambios control enter vale vamos a dar control s y ya nos va a cambiar automáticamente en esta pestaña de acá pueden ver aquí ya está nuestro texto en chocolate si queremos de pronto colocar otra tipografía sencillo nos venimos acá mismo la seleccionamos todas venimos acá y le damos a elegir otra tipografía puede ser una para que cambió le damos a control t le hacemos más grande le damos control enter le damos control s que es guardar y venimos a la a la pestaña de seguida y ya está nuestra fuente en chocolate listo amigos eso ha sido todo por este vídeo recuerden si tienen algunas dudas nos pueden dejar en los comentarios si quieren que también traigamos otros efectos y si quieren qué efectos querrían que le extrañáramos nos lo dejan aquí abajo vale espero que les sirva nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse y darle me gusta